El tema de comercialización internacional o canales de comercialización internacional es un tema vital para cualquier empresa que pretende exportar. Es un tema tan sencillo de entender, pero tan complejo al mismo tiempo. Y parto de este punto que seguramente, si ustedes han sido frecuentes de las exposiciones de los miércoles del exportador, es lo que se denomina cuatro P's, que son las variables controlables dentro de una empresa exportadora. Y en este momento estamos viendo la P de plaza, que es lo que se conoce como mercado. Que para nuestros efectos hoy de hoy es el mercado de destino. ¿Qué mercado de destino? El que supuestamente ustedes ya determinaron. ¿Correcto? Y por supuesto que eso es materia de otra exposición, porque es una serie de herramientas, variables, etc. Entonces, nosotros estamos partiendo hoy de hoy en que ustedes ya han determinado a dónde van a exportar. Porque yo no puedo analizar canales de comercialización, pues, intermitentemente. O sea, voy a analizar 50 países, 40 países, es imposible. O sea, llegados a este punto, se parte del supuesto que ustedes ya determinaron a dónde van a vender. ¿Correcto? Listo. Ok, gracias. Entonces, como decía, llegados a este punto, todos suponemos el día de hoy que ustedes han determinado a dónde van a vender. Entonces, como decía, estamos en la P de plaza. Y es ahí donde vamos a ver lo que se conoce como estructura de distribución, canales de comercialización, canales de distribución, etc. Que tienen el mismo significado para efectos prácticos. Un canal de comercialización, ¿qué es? Lo que es un canal de comercialización, principalmente, es la cadena que va a llevar el producto desde el país del exportador al mercado de destino al comprador final. ¿Correcto? No estoy hablando de cómo llega, que estaríamos hablando del medio de transporte. Estamos hablando ahora de mercado. Acá no tiene que ver si va en avión, si va en barco, si va en camión, si va vía postal. No tiene nada que ver eso. Nada. ¿Correcto? El tema es muy claro. ¿Cómo voy a llevar el producto de que yo fabrico, que yo comercializo, hacia el mercado de destino? ¿Por intermedio de quién? Entonces, para centrar un poco más el tema, pondremos un ejemplo. Supongamos que los acá presentes, todos cultivamos papa. ¿Correcto? De lado de acá, somos productores de papa. Y todo este lado de acá, somos compradores de papa. Pero resulta que ustedes no van a ir a la casa de cada uno de estos compradores a vender un kilo de papa. ¿Cierto? Porque ustedes tienen una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas. Lo cual imposibilita que ustedes puedan venderle a cada uno lo que produce cada hectárea. Porque de repente la señorita quiere comprar dos kilos, el señor quiere comprar cinco kilos y a ustedes no les interesa vender así. Ustedes quieren vender toda su producción. ¿Correcto? Entonces, ustedes no pueden ir directamente donde ellos. Porque ni ustedes quieren vender poco, ni ellos quieren comprar mucho. ¿Ok? Es allí donde surgen los canales de comercialización. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a hacer el productor? Va a comercializar su papa a través de diferentes canales. Un canales, por ejemplo, serán los mercados mayoristas. ¿Correcto? Y de repente, ustedes llegan con su camión y venden el mercado mayorista de Guima, el que está en Santanita. ¿Correcto? Ustedes en Chacra les vendieron la papa a 40 centavos. En el mercado mayorista de Guima, ese kilo de papa va a estar 50 centavos. Si cruza el lado de enfrente, que es el mercado de productores, también en Santanita, quien conocerá, tendré en claro la explicación que estoy haciendo, lo va a vender a un solo. ¿Cuánto va? 60 centavos a favor de quien comercializa. ¿Correcto? No se pierdan el ejemplo. El que pierde acá, el que se pierde, pierde también. ¿Correcto? Pero, como ustedes no conocen Santanita, no conocen el mercado, y es una molesta, no, es mucho calor, no es fastidio, la gente, entonces no. ¿Compro en dónde? En el supermercado de cualquiera de las marcas conocidas. Y dentro de esas, inclusive, hay diferencias de precios. Entonces, si usted, por ejemplo, compra en un mega mercado, es decir, un mercado grande de cualquiera de estas marcas, Pazabea, Meteos, Encosud, o algo que ustedes quieran, de repente consiguen esa misma papa guairo, a 2 sobre 50. ¿Cuánto empezamos? Con 40, ¿no? Ya. Y si de repente usted compra esa misma papa guairo en guau, le cuesta 3 sobre 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Así hay una papa. Bueno, sí, tiene algunas cositas. En un lado está más lavada, en otro lado tiene menos tierra, en otro lado te cargan la bolsa, en otro lado cargas tu bolsa, etc. ¿No? ¿Correcto? Pero en sí es el mismo producto. ¿Qué pasó? Algo muy simple. Nadie va a comprar pan para vender pan. Pasó algo muy sencillo. Cada parte del canal va a poner su margen. ¿Correcto? Entonces, esto mismo que estamos poniendo con este ejemplo tan simple de entender como en la papa, sucede en el mercado internacional. Y es algo que tienen que ustedes tener en claro. Claro, así funciona, así va a funcionar y no hay otra forma de entrar. ¿Correcto? Es decir, no, lo que pasa es que el que me compra a mí para exportar me paga muy poco. Oye, él se está comiendo toda la chamba de vender allá. No hay que ser perro de hortelano, ni como ni dejo comer. ¿Correcto? Entonces, es muy importante ser muy realista en el tema de exportación. Y sobre todo, saber a quién le vendo. Y acá hay una gran diferencia. Por ejemplo, si yo vendo, ya no llevamos papa, ya, un producto que está de moda, la quinoa. ¿Correcto? Que se vende en todas partes del planeta hoy en día, felizmente. Y yo soy productor, exportador de quinoa. ¿Ok? Entonces, resulta que a mí no me interesa venderle a cada consumidor que de repente está en California, que de repente está en Oregon, que de repente está en Vancouver, que de repente está en Cigney. No, porque me va a comprarme poquito. A mí me interesa vender un montón de quinoa. ¿Quién me va a comprar a mí el producto? Un mayorista, un distribuidor. Y él se encargará del resto. Y por eso yo recibiré un pago, ¿correcto? Y él encarecerá el producto hasta que llegue el productor al consumidor final. ¿A qué me refiero? A veces nosotros, cuando queremos hacer estrategias de comercialización, nos centramos en quién es el consumidor final, que de repente puede ser cualquiera de ustedes. Pero él no es el que me compre a mí. El que me compre a mí es un mayorista. Por ende, eso es lo más importante en este momento, identificar en el mercado en el que yo pretendo ingresar, cuál va a ser mi canal de comercialización. Es decir, ¿a quién le voy a vender? Para ponerlo más claro aún. ¿Quién me va a pagar? A mí como exportador mi producto. Está bien que los señores que estén allá van a consumirlo, pero ellos no me están pagando a mí. Entonces, es un error muchas veces, suponer que el cliente final, el que consume el producto en su casa, en este caso, el ejemplo de la quinoa, va a ser el que me la da para mí. Entonces, como este señor paga 15 dólares la libra, entonces yo voy a vender a 14 y estoy bien. Estás totalmente equivocado. Así no vas a vender ni platanitos. ¿Correcto? Diferente es si de repente yo vendo artesanías. Diferente es si es que yo vendo accesorios de prendas de vestir. Diferente es si es que yo vendo prendas de vestir. ¿Por qué? Porque son diferentes canales de comercialización. Entonces, negocio volumétrico, canal grande. Negocio pequeño, canal pequeño. Y eso voy a explicarlo más adelante. Entonces, lo más importante hoy en día tomar en cuenta es que cualquier empresa que pretende exportar tiene que haber analizado previamente su canal de comercialización para tratar de identificar plenamente a quién le va a vender en la cadena. Y en base a esa identificación poder determinar certeramente cuál es la estrategia. Vuelvo al ejemplo de la quinoa. Si a mí me compro un mayorista, ¿qué es lo que quiere el mayorista de mí, de exportador peruano? ¿Qué es lo que va a buscar en mí? Precio. Oh, no. Precio. ¿Y ustedes saben por qué no calidad? ¿Ustedes quieren exportar? Entonces, no hay calidad. ¿Por qué? Porque todo es de calidad. Simple. La calidad no es una cosa a priori. Es o no es. Y si no es, no exportas. Sencillo como eso. Simple como eso. Si no tienes calidad, no vas a exportar jamás. Entonces, no es una diferencia de la calidad. Disculpense, ese es un asunto tan enfático, pero así expongo. Y es lo mismo que se los digo a mis seguidores en la universidad. No que me diferencia porque yo voy a vender calidad. Aguanta, aguanta, aguanta. Un ratito. Ubícate. Si tú quieres exportar, tienes que tener calidad. No es que te hagas a diferenciar por tener calidad. Todos partimos de una calidad base. Y es por eso, saliendo un poquito de tema, que hagamos de normas técnicas, que es el piso mínimo que cualquier exportador puede cumplir. Sobre eso, podré diferenciarme. Que no, que tengo más certificaciones, que yo tengo última certificación, que me traje la última máquina. Correcto. Pero parte de la base que es que todos tenemos calidad. Entonces, por ahí ya no va la diferencia. La diferencia no es decir, ¿y por qué te voy a comprar a ti si te... de un potencial comprador te dice, ¿por qué te tengo que comprar a ti si yo ya compro a otras empresas en Perú? No, es que yo tengo calidad. Perdiste. Porque le estás diciendo indirectamente que a lo que se está comprando no tienen calidad. ¿Y para cómo son otros peruanos? Entonces, por ahí no va la diferencia. La diferencia da porque tú seas capaz de dar un mejor precio, mejores términos de pago, o facilidades para acondicionar carga, etc. ¿Correcto? No porque me diferencie en que tengo más o menos calidad. Sobre la calidad base, podría hacerse algunas diferencias. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en claro qué mensaje quiere recibir quien me compra. Insisto, quien me compra no necesariamente es el consumidor, ¿ah? No nos alejemos del ejemplo. Entonces, quien me compra, en el caso de un distribuidor, ¿qué es lo que busca? Precio. ¿Por qué? Porque va a encarecer el producto, entonces tú tienes que dejar un precio tal que le permita recargar su margen y seguir ganando. ¿Sí? Dígame. Sí, señor Provaña. Una... Una... Se nos pasan, quisiera remarcarlo, yo he trabajado en logística muchos años, es el tiempo. Cuando usted tiene un canal de, como a reservación, grande, volumétrico, y tiene que enviar miles de toneladas o cientos de toneladas, no solamente es el precio, también es, aparte de la calidad, la velocidad, porque si usted va a exportar Arabia Saudita, papas, y hay un hindú que también tiene papas... Se va a llegar más rápido que yo. Así es. Entonces, esa variable puede encarecer el producto. Claro que sí. Gracias por la acotación, lo que pasa es que me encantaría involucrar más temas que enriquecerían más el asunto, gracias por opinión nuevamente, pero este, estaría viendo un poquito de abanico, pero eso totalmente es cierto. En el tema de diferenciación, que no es un tema específico de canal de comercialización, puedo hablar de tres criterios fundamentalmente, ¿no? Precio, volumen y calidad. Los tres conforman lo que se denomina oferta exportable. Y caído como un embudo del tema de logística de exportación. ¿Correcto? Entonces, es muy importante tomar en cuenta ello cuando me quiero diferenciar. Pero, ok, no hablamos mucho de abanico y continuemos con nuestro tema. Entonces, ahí tenemos algunas definiciones. Tenemos la definición de canal de comercialización. Y tenemos algunas definiciones por tipo de red comercial. Voy a centrarme principalmente en clientes directos y clientes indirectos. En clientes directos, esto funciona muy bien cuando la empresa exportadora tiene fuerza propia de ventas, uno, y dos, cuando los potenciales clientes ya identificados se encuentran de fácil acceso en una zona geográfica no muy extensa. ¿Correcto? Lo cual puede facilitar mi acercamiento a ellos y tratar de hacer mi venta directa. ¿Ok? Otra opción es un canal indirecto por el cual quien me compra, ¿correcto? O llego a él por otros canales. Por ejemplo, utilizo un intermediario, un broker. ¿Ok? Y a veces es muy bueno usarlo. ¿Por qué? Porque esa persona conoce el mercado, lo conoce, tiene experiencia. ¿Correcto? Otra opción es entrar a través de los distribuidores. Es decir, muchas veces estos distribuidores solamente intermedian o otras veces son ellos los que te compran y revenden tu producto. ¿Correcto? Lo cual tampoco es malo. O sea, yo entiendo que uno quiera ganar mucho más en este proceso porque es lo mismo que yo hago cuando vendo. Podría decirlo de repente en mi presentación, yo soy exportador desde hace más de 20 años. ¿Correcto? Entonces, entiendo eso, pero también hay que entender que los canales se tienen que respetar. ¿Correcto? Hay negocios o esquemas de negocios que a veces sí se pueden lograr saltar algunas partes del canal. ¿Correcto? Y casas importadoras. Entonces, insisto, es muy, muy importante identificar esto. ¿Correcto? Eso como primera parte. Cliente directo y cliente indirecto. De ahí tenemos un mercado o un primer esquema que vendría a ser de las empresas industriales que habitualmente ahí sí es un canal directo por excelencia. ¿A qué me refiero? Ahí sí se va a dar la dualidad entre quien compre es quien consume. Por ejemplo, continuemos con el ejemplo de la quinoa. Reitero, yo vendo la quinoa pero quien me está comprando por ejemplo es una panificadora en Estados Unidos. Entonces, él va a usar esa quinoa para hacer pan de molde. ¿Correcto? Entonces, él es el comprador y al mismo tiempo es el usuario de producto. No lo va a revender. Va a revender un derivado de mi quinoa. ¿Ok? Es un tema distinto. Por ejemplo, eso funciona mucho en el mercado industrial. Cuando yo vendo insumos, por ejemplo, yo vendo insumos para la minería. ¿Quién me va a comprar? La minera. Pero también funciona mucho para un canal que se denomina canal Oreca. ¿Y qué es esa vaina? Oreca. Con H. Hotel, restaurantes y catering. Oreca. Que también es conocido como food service. ¿Correcto? ¿Qué es esa historia? Bueno, empecemos por las primeras siglas. Oreca. Hotel. Supongamos que yo quiero convertirme en proveedor del hotel Marriott, que es una cadena internacional. Él sí va a ser mi comprador directo. Y usted no, nada imposible. No aguanta, pero ¿por qué? ¿Tú no puedes hacer jaleas y mermeladas de frutas exóticas peruanas, empaquetarlas en un empaque pequeño que sea presentación del hotel y vendérsela? Sí. Y obviamente no se vende resuadamente a Marriott en Perú. Porque es una cadena. Es como una corporación. ¿Ok? Restaurantes. La comida peruana está en alta moda y era hora porque siempre ha sido buena. ¿Correcto? O sea, que sea buena no es la novedad. Si no la novedad es que la conozcan afuera. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, está el sector restaurantes. Es decir, yo voy a ser proveedor de insumos para los restaurantes internacionales que han incorporado en su carta insumos peruanos. Y existe, por ejemplo, han incorporado peces paga de Perú, han incorporado bacalao de Perú. ¿Correcto? Han incorporado papas nativas orgánicas de Perú. Etcétera. ¿Ok? Y el último que es el catering. A veces se tiene y eso lo pongo siempre como con mis alumnos. El tema de catering pues es la señora casa de quinceañero, ¿no? La fiesta de matrimonio, divorcio, funeral, etcétera, ¿no? No. No. Me imagino que ustedes se ubican a la empresa Sodexo. Muchos de ustedes han escuchado. Sodexo es un catering y es un catering de las principales empresas del mundo, no solamente en Perú. ¿Se imaginan ustedes si fueran proveedores de un tipo de insumo alimenticio para APC que tiene los seis principales colegios de Lima? Sí, adelante. Por ejemplo, te agregan esa imagen a los seis o siete o ocho principales colegios de la Florida en Miami. Privados, obviamente. ¿Por qué no? Y te agregan ese mismo ejemplo en que yo le provea de los polos Piqué a todos los teachers de educación física de los cinco o seis principales colegios privados en Miami. son uniformes. Ese es un canal directo. ¿Ok? Ese es un canal directo. O que yo haga artesanías y yo voy a contactarme con empresas que al final de cada campaña, Navidad, Año Nuevo, Día de Acción de Gracias, en vez de regalar pues una tarjeta o algo similar quieren regalar una artesanía. ¿Y por qué no puede ser esa artesanía Madín Perú? Entonces tenemos a las empresas industriales, tenemos a los mayoristas, ¿correcto? Que es aquella empresa que compra volúmenes inmensos, lo que mencionó su compañero, y que muchas veces con ellos se trabaja por todo el año. O sea, se hace un plan de compras anual y en este mes necesito cinco, en este mes necesito diez, en este mes necesito quince porque ese producto tiene que llegar a Estados Unidos para tal fechas y pa, 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 ¿correcto? ¿Ok? Tenemos las cadenas de tiendas y acá vamos, cuando veamos los ejemplos de las cadenas de comercialización vamos a ver que hay cadenas y cadenas de tiendas. ¿A qué me refiero? Hay cadenas, por ejemplo, de retails o tiendas como Walmart, Carrefour, correcto, Dominó, etcétera, que son muchísimas, pero también hay cadenas de tiendas independientes que de repente para nosotros, pero imagínense que yo sea proveedor de todas las tiendas, los shops que hay en los grifos Primax en Perú. ¿Imaginan llevar esa realidad solamente al estado de California o al estado de Florida en Estados Unidos? ¿Ok? O en alguna parte de América, de Nuestra América, sería inmenso. El tema de retail, el agente comisionista o comisionado que principalmente va a colocar nuestro producto por nuestro encargo y sobre eso le va a cobrar una comisión por colocarlo, él no lo compra, él lo coloca, nada más, no lo compra, nos ayuda a vender, no lo compra él. Y a Teding Company que sí nos compra, pero para revender a un tercer mercado. Por ejemplo, tú tienes un cliente en Canadá que te compra X productos y te dice, sí, pero vas a mandarlo a Alemania. ¿Ok? Entonces, funciona bajo ese esquema. ¿Está claro? ¿Sí? Pregúntenos nomás sin temor. ¿Sí? Entonces, la empresa exportadora va a llegar a un punto que va a tener que tomar decisiones. Va a llegar a un punto que nos están chupuñando. Va a llegar a un punto que va a tener que tomar decisiones. Primero, tiene que analizar el canal. ¿Correcto? Como lo mando aprendido porque dice que está... y al análisis del canal y poder determinar cuál es el esquema que más le conviene utilizar. ¿Correcto? ¿En base a qué? Ahí van algunos tips. Volumen. ¿Qué volumen tengo yo como empresa exportadora o como potencial de empresa exportadora? Segundo, mucho se habla siempre de la capacidad de producción, cuánto puedes producir, cuánto puedes producir, ¿no es cierto? Y eso lo relaciona muchas veces con qué? Con capacidad de planta, ¿no es cierto? Pero yo relaciono ¿sabes con qué? Con una cosa más, con capacidad de boicillo. ¿Cuántos billetes tengo para producir? Porque puedo tener las máquinas y si no tengo dinero para el capital de trabajo, vender las máquinas todos los días y nada más. Y más en un país como el nuestro que nadie te da financiamiento. Entonces, tengo un montón de máquinas para estas billegas. Entonces, ¿qué haces? Ah. ¿Y por qué menciono ese tema? Porque si yo quiero vender mucho, ¿voy a estar en capacidad de poder soportar 10, 15, 20, 30 días a que me paguen? ¿Puedo vender 100 mil dólares y puedo esperar que el cliente me diga te pago en 20 días? ¿O te pago en 30? Y lo que estoy mencionando es la realidad, por si acaso. No estoy imaginándome. Así funciona el mercado. ¿O voy a hacer dos pedidos al año de 20 mil dólares porque el cliente me adelanta 50% me demoro 6 meses sin producir y me pago el otro 50%? Porque con un negocio de 40 mil no vas a hacer mucho. O sea, no vas a crecer, vas a subsistir. ¿Ok? Entonces, el recurso financiero o la capacidad de endeudamiento de empresa influye decididamente también en poder determinar el canal. ¿No? Porque, por ejemplo, yo me voy a ir a un supermercado. Este supermercado te va a pagar 60, 90 días de que recibe mercadería, no que sale de Perú. Por si acaso. De recibida allá, en sus almacenes. Y eso puede ser que tienes que meter 30 días más entre travesía, deshabanaje en destino. ¿Vas a aguantarte ese tiempo? ¿Estás dispuesto? ¿Tienes espalda financiera para aguantar ese tiempo? Ustedes los tienen que saber, pero tienen que responder esa pregunta. ¿Por qué? Dicen, no, profesor, ¿sabe qué? Usted está equivocado. A mí me han dicho dos cosas, ¿no? Una, que puedo tener clientes que me adelantan el 50% y el otro 50% cuando yo embarco. Ya, si el mercado es así, esa opción te reduce así. ¿Ya? Va a ser totalmente transparente con ustedes. Segunda, no, 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 no. Yo voy a conseguir una carta de crédito confirmada y revocada y avista con detente de documentos para que el banco me financie. ¿Qué banco, ah? ¿A que Perú? Ah, sí, claro. Pero te pregunto una cosa, ¿ya tienes dinero de crédito apurado con el banco? No, pero a mí me han dicho que con eso ya dejaste tu casa, tu carro, ¿qué has dejado el banco para que te dé plata? Porque el banco no te da plata contra eso. Te da plata contra las garantías reales que le dejas al banco. Si no, el tema no funciona en nuestro país. Y más ahora. ¿Por qué? Porque los que estamos acá debemos tener algo poquito de locos, ¿no? Porque en el banco no entienden cómo es posible que armes un negocio en que tú vas a mandar un producto, no te pagan y vas a esperar que te paguen. Es que eso es exportación. ¿Correcto? Y muchas veces los funcionarios bancarios no entienden cómo funciona este negocio. No la ven. No la entienden. ¿Correcto? Porque una cosa es que tú entras en el mercado local y entiendes un producto y te pagan o por último si no te pagan vas para si tú vas a ese kiosco, ¿no? ¿Ok? Pero tú estás mandando tu producto a otra parte del planeta. A otra parte del mundo. Y acá hay una prueba clave que es confianza. Entonces, quien no tiene confianza en este negocio y con su cliente no se meta a esto. No vale la pena ni estresarse ni morirse en el camino. O sea, si yo soy una persona 200% segura y que te han dicho te van a pagar el 15% y llega el 15% y no me pagan y si no me pagan y si no me pagan y si me va a cerrar y si entonces y que por aquí mejor no vendas hermanito. Ahí no más. No te ceses. Dedícate a tu jardín con calma, con tranquilidad, vive una vida sosegada pero no te metas a esto porque acá no hay horario. ¿Yo estoy despierto? No, no es mentira, estoy mintiendo. Yo me acostumbré a las 3 de la mañana y me despertó a las 5 porque tenía que mandar información al extranjero y tenía que responder información a primera hora de la mañana. No hay horario. Por ejemplo, el 1 de mayo que aquí era feriado, sí, que día de trabajo. ¿Acaso era feriado en Estados Unidos? No. Tengo que chambear igual porque tenía que mandar información, estado de reporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto tienes que tener un poco el gusto para poderlo hacer. De repente, porque estoy metido en estos 20 años pero es así. Y tienen que ser conscientes que es así. Este business es distinto a otro tipo de negocio y es por eso que no todos exportan. ¿Ok? Entonces, la empresa exportadora tiene que tomar estas decisiones una vez que tiene, ¿qué cosa? Información. Otra palabra clave en este business es la palabra información. ¿Correcto? Y también, por favor, por más fuente abajo que hagan nuestros amigos de Perú, no toda información es gratis. ¿Ok? No todo es gratis. No todo puede ser que me apoye. ¿Acaso cuando tú comienzas a recibir tu entera también a los amigos de Perú? No puede ser. O sea, hay que a veces invertir en ciertas cosas. ¿Correcto? para tener mayor información a tiempo. Acá tenemos algunos ejemplos de cadenas. Gráficamente, ahí vamos a ver reales. Entonces, tenemos canal 1 fabricante comprador que es importador, comprador, usuario final. que es el ejemplo de mercado industrial y a veces, muchas veces de mercado orica. ¿Correcto? Tenemos canal 2 y rectángulo de fabricante lo podemos entender como exportador. ¿Ok? Que es fabricante detallista comprador que también es un canal corto, medianamente. ¿A qué me refiero con corto o largo? Cuanto más cercano está el comprador final. ¿Correcto? Canal de fabricante mayorista detallista comprador y canal 4 que es el canal que muchas veces realmente sé que existe es fabricante mayorista intermediario detallista comprador. ¿Ok? Y hay que aprender a vivir con esos canales. Nadie tiene por qué cesarse. Hay forma de desaltarme el canal por ejemplo estoy en el canal 4 irme directamente al detallista si dice manera pero son estrategias y estas estrategias conllevan inversión. Por ejemplo ¿No? No, que yo quiero tener contacto directo con el comprador ¿Estás dispuesto no sé pues a invertir 20 mil 30 mil dólares porque vas a viajar a dos o tres ferias en el año? Ah no, entonces sigue usando tu broker nomás pues para que tú tengas contacto de acercamiento directo con el importador con el comprador final tienes que ir a visitarlo tienes que ir a llevar tu propuesta formal real y eso cuesta pues entonces este es también un trabajo de pasos en etapas ¿Correcto? Entonces de repente al inicio para entrar en el mercado internacional necesito un broker un distribuidor ¿Correcto? hasta que voy ganando experiencia voy haciendo flujo de caja etcétera ¿Ok? Otra opción también es que yo arme una estrategia para venderle directamente a los detallistas es una estrategia de mucha mayor inversión porque eso va a pasar por tener un gran aparato logístico en Perú y en destino es decir estoy en capacidad de querer poner almacenes allá en el mercado de destino para yo tener flota propia y venderle a los detallistas sí, claro pero todo eso caro va a ir incorporado en el precio por ejemplo yo vendo X producto FOP callado 3 dólares CFR 3.25 puesto allá y distribuido allá lo voy a vender a 4.50 por supuesto que mayor riesgo y mayor inversión y conocimiento o sea no les recomiendo que ninguna empresa saliente de esto a inicio a excepción pues que tenga personal contratado de larga experiencia y tenga insuficiente capital como para decir ok, nos metemos a este proyecto y en dos años vemos el resultado listo, cerrado ahí sí pero si va a ser alguien que hay en el siguiente día ¿cuánto hemos ganado? aguanta la exportación no es ese tipo de negocio como muchas veces digo a las empresas que asesoro si tú vas a chambear así aquí nomás tranquilo porque yo quiero llevar una vida tranquila eso se ve al final del ejercicio habrá operaciones en que ganas mucho habrá operaciones en que ganas poco habrá operaciones en que quedas tas con tas y habrá operaciones en que pierdes ¿qué es lo que importa? el resultado final ¿cuánto gané en esta operación? ¿cuánto gané en esta? no puedes tienes que ver todo el ejercicio de la empresa si no, no hay manera ¿correcto? entonces si hay manera de poder llegar al detallista sí hay hay algunos sectores que son más factibles de acero sí por ejemplo el sector confecciones ¿no? esto ha podido mucho por ejemplo en el caso de Perú con el tema de las confecciones para Brasil ¿correcto? que los confeccionistas directamente de Amarra lleguen hasta el detallista casi final pero eso ha funcionado ¿por qué? porque han intervenido a nuestros amigos de Perú si no, no funcionaba ellos han puesto todo el soporte simplemente no era posible que funcione ¿correcto? entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta ¿puedo saltar a Canague? sí pero ese salto de Canague significa invertir primero segundo tiempo y tercero riesgo sin duda alguna ¿correcto? sin duda alguna ahora ese riesgo puede ser en algunas oportunidades compartido ¿no? ¿a qué me refiero? ese riesgo puede llegar a ser en algunas oportunidades que yo como empresa hago toda la inversión o busco un partner en el mercado de destino que quiera compartir conmigo el riesgo en inversión ¿correcto? por ejemplo un partner que tenga los almacenes un partner que tenga la fuerza de venta ¿qué pongo yo? el producto ¿ok? y esa relación debería funcionar así a excepción que nos salga pues este este como a veces yo he bautizado el vivo sonso ¿no? ¿y por qué voy a estar con ese pata si yo ya tengo dos clientes? mejor lo puenteo se cayó en negocio ¿por qué? ¿por qué se cayó en negocio? por algo que de repente no lo he mencionado muy enfáticamente y de repente se les ha pasado por el apuro que es los usos y costumbres en el mercado ese comprador está acostumbrado a comprarle a un nacional de él no a ti que eres peruano está acostumbrado a comprarle a otro canadiense está acostumbrado a comprarle a otro italiano está acostumbrado a comprarle a otro local ¿por qué? porque el día que algo salga mal sabe que va a irse contra él y que está en su país ¿ok? entonces a veces lamentablemente pues somos un corporo o son vivos son no me refiero a ustedes y saltamos canales pues no ¿para qué? vamos a decir y ahí mismo pues ¿no? ¿para qué? si yo ya sé quién es el cliente mejor hago yo soy y gano más y al final no vendes voy a aceptarme esta partecita un ratito para ver la parte de ejemplos para evitar que se aburran está acá la parte de ejemplos y raíz Ok. Vamos a ver. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ya. Si lo ven muy chiquito, acérquense. Este es un canal de comercialización de mercado de Unión Europea, más de un euro de toda Europa, respecto a frutas y frutos secos. ¿Correcto? Como ustedes comprenderán, nosotros estamos acá. En esta partecita. Países en desarrollo. O países en desarrollo. ¿Ok? O bien somos el farmer-grower, es decir, el campesino, el agricultor. ¿Correcto? O el exportador que tiene una primera planta seleccionadora. ¿Correcto? Y como ustedes verán, los únicos dos caminos que puede recorrer esta empresa exportadora es la del importador, que es el gran importador, que para los efectos que hemos visto desde positivas hace unos minutos, vendría a ser el mayorista. ¿Correcto? O ir al food-manager packing, es decir, al reempacador. Es decir, al tipo que me va a comprar un saco de 25 kilos para ir a hacer empaques de medio kilo. ¿Llega acaso al retail? ¿Llega acaso al food service? ¿Llega acaso al world sales? No. ¿Por qué no es establecido así el canal? ¿Correcto? No llega. Por varias cosas. Por ejemplo, yo vendo nueces de Brasil. ¿Correcto? ¿Y ustedes creen que el retail solamente va a comprar nueces de Brasil? Quiere nueces de Brasil, quiere pasas, negras, rubias, etcétera, damascos. Pero yo no tengo. Entonces, ¿para qué voy a gastar mi esfuerzo logístico en comprarte un item? ¿Para qué? No lo justifica. No es que te voy a dar mejor precio. Pero se va a encargar al final porque tengo que comprar los otros productos a otras empresas. No me rinde. No me rinde. No me rinde. Y miren esa interesante estructura, ¿no? La parte de acá final. Ahí. ¿No? La parte de arriba. Que la industria de reempaque, ¿a dónde se va? ¿A el snack? Por ejemplo, la gran cantidad de maíz gigante de Cusco de Perú. Primera, segunda, tercera, odiosa. ¿A dónde se va? A España y a Japón. ¿Y para qué se va? Para snack. Y una parte para los restaurantes peruanos. Parte para los restaurantes peruanos. Entonces, por ejemplo, allá en España está Barbera Snack, que es un gran comprador de maíz gigante de Perú. ¿Correcto? ¿Y qué hace? Llega a los sacos y los reempaca. Y empaca más chiquitos. Y ese es su business. Y vende snacks. ¿Ok? Entonces dirá, ¡Ah, no! Yo lo hago. Yo voy a vender mis snacks allá. Pero Barbera no solamente vende eso. Tiene 80 años en el mercado. ¿Correcto? No sabe, pues, ¿no? No, que yo lo cierro. Yo lo hago. Pues, ¿tienes capacidad de dar 120 días de crédito? 90 días de crédito. No puedes. ¿Ok? De ahí tienes la industria de confección y la industria de cereal, que es súper importante. ¿Ok? Súper importante y otros tipos de industrias. Panificación, etc. Yo creo que con eso podemos ver lo que se refiere a ese mercado. Y este es también otro esquema real. ¿Tú? ¿Qué o no? Gracias. Prentas de vestir. Estos son los canales de comercialización. Todos esos. Por eso es que queda tan complicado un confeccionista de amar a poder vender. Por ejemplo, Colombia, nada más. Un ejemplo, Colombia. Supermercados, éxito. ¿Ok? Que no tiene mucha presencia en Bogotá, pero sin que alguien para aquí ya tiene varias presencias regionales en Colombia, que es un mercado muy regional. O sea, en el caso de Colombia no es solamente entrar a Bogotá, es hacer negocio. Puede hacer negocio vendiendo en Medellín, en Cali, en Barranquilla. ¿Correcto? Éxito tiene muy marcada presencia. Entre todas sus líneas, éxito compra prendas de vestir de Perú. ¿Ok? Pero le compra a empresas que le pueden dar por lo menos 10, 15, 20, 30, 40 ítems. Ítems es un diseño. Ese diseño, por el número de detalles y por el color. ¿Ok? Ese es el dolor de cabeza bajo enficionistas peruanos. Segundo, 90 días de crédito. Tercero, venta DDP. Puesto en los almacenes en Colombia. ¿No hay un par de empresas peruanas que le venden así? Entonces, eso no es un rompecabezas sencillo de armar. ¿Correcto? Porque muchas veces cuando contactan a confeccionistas, en el caso de Perú, en Gamarra, o San Juan de Urigancho, o Zárate, tienen la dificultad que no pueden acceder directamente al comprador final. Y dicen, ok, déjalo entrar al almacén con mi agente. ¿Por qué? Porque esa gente está comprando a 10 empresas más. ¿Correcto? Entonces, yo sigo siendo exportador indirecto. ¿Por qué? Porque esa empresa no quiere comprarme a mí uno o dos ítems. ¿Correcto? Y más en el ámbito de confecciones y de muda, ¿no? O sea, es complicadísimo manejar uno o dos ítems como comprador final. Como a veces también yo, por ejemplo, si me vamos, que yo tenga una boutique en San Isidio, y su compañera me vende todo lo que es Deming. Jeans, camisas, todo lo que sea en base a Deming. ¿Correcto? Y esa compañera me dice, no, pero yo te puedo vender jeans de caballero a un super precio. 10% menos. Pero ¿para qué me voy a ir con él si ella me vende todo? Voy a tener que hacer un nuevo canal de logístico para que ella me pueda vender solamente jeans de caballero. No me sirve. O sea, yo como importador no puedo hacer eso. No lo voy a hacer. ¿Ok? No lo voy a hacer. Y más si es que soy un vende... O sea, si mi canal es detallista, si soy retail, etcétera, no lo voy a hacer. ¿Correcto? Pero no todo es oscuro. O sea, pueden existir diferentes estrategias. Si, por ejemplo, yo me centro en las tiendas de diseño, las tiendas independientes. Son tiendas mucho más pequeñas. O sea, hay muchos diseñadores independientes de Nueva York, por ejemplo, que confeccionan acá en Perú. O, por ejemplo, no sé, pues un empresario de Australia que tiene por hobby correr tabla. Pucha, ya he visto que puede ser un buen negocio hacer teachers con diseños de surf. Necesita alguien que haga, no sé, pues 10.000 unidades. ¿Correcto? Eso no se lo van a hacer en China jamás. Pero si yo puedo hacer Perú. O sea, Perú tendría que enfocarse, o las empresas confeccionistas tienen que enfocarse en el caso de confecciones. No hay negocio volumétrico, sino hay diseño de pequeñas cantidades. ¿Correcto? Porque lo que va... Ahí sí donde voy a marcar diferencias es en la flexibilidad en atención al cliente. ¿Correcto? En la flexibilidad de atención al cliente. ¿Ok? Entonces, miren lo largo del canal. Lado del exportador, países en vías de desarrollo. Tenemos a los exportadores, agentes, importadores, mayoristas, fabricantes, el minorista. Y después del minorista viene el super canal de minorista con todos ellos que son tiendas de diseño, tiendas independientes, cadenas de ropa, grandes almacenes, hiper supermercados, venta directa, compañía de pedido por correo, tiendas por internet, y mercados cabellejeros, ferias. ¿Ok? Todo eso para prendas de vestido. ¿Correcto? Y es un canal muy similar para todo que es accesorios también, ¿no? Muy similar. Y también un canal similar para todo que es artesanía, ¿no? También. Entonces hay que tenerlo muy en claro. Es por eso que es importante conocer cómo se maneja el canal. Para en base a ese conocimiento poder realizar la mejor estrategia posible. ¿Correcto? Ahora sí, veamos algunas definiciones de los canales. Acá tenemos el canal retail o minoristas con sus ventajas y desventajas, ¿no? Obviamente cualquier decisión que tome la empresa va a conllevar a ventajas y desventajas. Entonces, por ejemplo, el canal minorista va a pagar más, sí, sin duda, esa es una ventaja. ¿Sus pagos son más rápidos a veces? Sí, también. Compran mayor volumen, sí, lo cual es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. ¿Correcto? Y también compran mayor variedad de productos, porque si yo no se los puedo proveer, no me van a comprar. Desventajas. Cadenas pequeñas, tiempos de entrega son críticos, lo que se mencionó. El tiempo de entrega es crucial, porque ellos no se pueden quedar sin rotar productos. ¿Correcto? No puede ser que en las góndolas de un supermercado o de un retail no haya un tipo de producto que el consumidor quiere. por eso es que cuando uno postula a ser cliente en un supermercado es evaluado, evaluado y evaluado. ¿Correcto? Para, entre otras cosas, evitar que no pueda tener tiempo de respuesta. ¿Correcto? Contacto mayor dentro de la cadena, tardarse en compra de los presupuestos, no compran de inmediato, sin duda. La decisión de compra en un retail es muy lenta. Pasan muchos canales de decisión. ¿Correcto? Es una decisión bastante, bastante lenta. No sé, puede demorar seis meses, ocho meses. ¿Correcto? Hasta que decidan comenzar a probarte para comprar. ¿Ok? El borcero mayorista, que esto va muy reaccionado con el mercado de volúmenes importantes, es decir, si mi negocio es volumétrico, de repente voy a tener que entrar por aquí, si es que quiero vender grandes volúmenes. ¿Ok? Generalmente, el dueño es el presidente de la compañía, compran de inmediato si es que le ofrezco un producto bueno y de excelente precio. Su compra es muy rápida, porque es gente que mueve mucho inventario. Entonces, ven las oportunidades y compran. ¿Correcto? Tienen clientela fija y fija y sí, porque muchas veces estos mayoristas tienen 20, 30, 40, 50 años en el mercado. Tienen un prestigio, un nombre ganado. Tienen departamento de venta, sin duda, tienen departamento de venta interno. O sea, por ejemplo, venderle un mayorista en Estados Unidos y ese mayorista tiene una fuerza de venta, no sé, de 30, 40 personas y ellos se encargan de revender tu producto. ¿Ok? Mantienen inventarios permanentes, sin duda, lo cual asegura compras muy regulares. ¿Correcto? Muy regulares. Muchas veces va a depender del tipo de negocio que la empresa exportadora quiere llevar adelante para involucrarse con este tipo de canal. ¿Correcto? Desventajas. Empaques diferentes. Sí, el costo de mompops que vamos a ver qué tipo de mayorista es ese. Supervisión de la calidad es muy importante. Muchas veces o mandan supervisores de la propia empresa compradora o contratan empresas en Perú que se encargan de verificar y constatar la calidad de lo que se está comprando. ¿Correcto? Cualquier error es cobrado al proveedor, sin duda, por ejemplo. Embarco y los documentos de exportación no están hechos a tiempo lo que significa que la mercancía cuando llegó a destino digamos Estados Unidos no se pudo desabonar y eso significó que se quede en el puerto tres días. Eso equivale a 1.500 dólares de Murrage. ¿Quién lo paga? El exportador. ¿Por qué? Porque fue su error de no mandar los documentos a tiempo. ¿Ok? Cuando el producto no es igual a las muestras es motivo de retener el pago o buscar descuentos. Sí. No conoce uno muchas veces al comprador final o consumidor final del producto a quien ellos le revenden. No se tiene el conocimiento. Y es el cliente menos fiel que existe. Si consigue otra oportunidad de otra empresa en otra parte del planeta que ofrezca lo mismo que ustedes pero a menor precio se va. Pero ya que ha sido discuto. ¿Por qué? Porque es obligación del exportador mantener al cliente. Y eso significa que tendría que estar informado de cómo está mi competencia. o sea, voy a esperar que el cliente que yo ya tengo me diga oye, por si acaso en Perú hay otra empresa que me está ofreciendo más barato que tú. Que roche, ¿no? y acá en Perú todavía entonces es mi obligación como exportador monitorear el mercado permanentemente. Marketing directo direct marketing a continuación es más alta que en otros canales. la forma de pago puede ser ventajosa para el exportador sobre todo que muchas veces este tipo de canales te adelanta dinero. ¿Correcto? Y como dije muchas veces el importador es el comprador o el consumidor final del producto. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la desventaja? ¿Son un número pequeño de empresas? Mucha injerencia en diseño de envases envallajes y etiquetas. ¿Ok? Fechas de entrega muy rigurosas. Otro sector que es el moms and pops ¿correcto? Que es principalmente un tipo de almacén especializado que viene de familia. O sea, que se genera una familia y ahí pasa la gerencia al hijo y ahí continúa por un tema familiar. Las ventas se efectúan principalmente en las ferias especializadas, se venden productos en empaques predeterminados, los márgenes de ganancia son más elevados. Por ser un tipo de empresa familiar muchas veces con quien se negocie con el dueño directamente. ¿Correcto? Y se pueden ver opciones de adelanto. ¿Correcto? Costos elevados por participar en ferias, órdenes pequeñas y muchos artículos lo cual es, por ejemplo, un dolor de cabeza para empresas que manejen muchos ítems. En el caso de confecciones el confeccionista tiene que tener mucho cuidado en este aspecto porque, como yo les digo, yo tengo que en el caso de confecciones artesanías poner un monto mínimo de pedido en valor monetario y un monto mínimo de pedido por cada item en número de unidades porque si no pues puede aparecer una bodega cinco de aquí, ocho de allá, siete de acá, seis de acá y eso no me sirve. ¿Ok? No es ese el negocio. Y el jobbers que también es otro tipo de canal. Ahora, en cualquiera de los casos mencionados lo más importante de todo es que la empresa exportadora identifique estas partes. ¿Correcto? Estas partes de canal me refiero. Sea capaz de poderlo identificar y en base a esa identificación hacer estrategias. Que puede ser una estrategia en base al precio, una estrategia en base a tiempos de repuesta, en base a la logística, etc. Pero tengo que conocer el canal. O sea, no puedo a ciegas plantear una estrategia sin haber conocido previamente el canal. Porque no voy a tener resultados. ¿Correcto? Conocer el canal sin duda pasa por conocer quiénes son los compradores. ¿Correcto? Pasa también por ello. Y como decía, hay diferentes formas o estrategias. Pero en cualquiera estrategia o forma que yo pretenda hacer, que pretenda llevar adelante como empresa exportadora, va a haber una inversión, un costo y un riesgo. ¿Ok? Entonces, la empresa exportadora tiene que tener muy en claro a qué está dispuesta, a qué quiere jugar por ponerle un término. ¿Estoy dispuesto a esperar los tiempos de pago? O sea, ¿qué prefiero tener por poner un ejemplo? ¿Qué prefiero tener? ¿Dos, tres clientes que manejan un gran volumen o tener unos 15, 20 clientes que manejen un pequeño volumen? ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de decisiones las tiene que tomar la empresa exportadora. Pero la única forma de tomarlas de manera adecuada, ¿cuál va a ser? Teniendo información. Si no tengo información, ¿cómo puedo tomar decisión? No hay manera, pues. Es igual que, no sé, pues, ustedes no tienen información de quién irse de viaje y tienen que tener información del clima para saber qué ropa llevar, ¿no? Por ejemplo. Es exactamente lo mismo en esto. Tengo que manejar mucha información para, en virtud de esa mucha información, ¿correcto? Poder tomar decisiones. ¿Qué información necesito? ¿Quiénes compran? ¿Cuánto compran? ¿Qué compran? ¿Cuánto pagan? ¿Cómo pagan? ¿Ok? Es importante porque en virtud de ello es que yo puedo decidir a qué canal mejor voy. Si voy a un canal mayorista, porque mi negocio es de mucho volumen, o si me puedo ir a un canal minorista, si es que estoy dispuesto a trabajar mucho en el aspecto logístico. ¿Correcto? Para poner el ejemplo acá. Hemos dicho que yo quiero saltar los canales y voy a vender a detallistas, ¿no? Yo tengo el detallista XYZBW, ¿no? Por ejemplo. ¿Correcto? Tengo todo eso de detallistas. Yo estoy por acá. Yo soy exportador, estoy por acá. Y acá está el mayorista. ¿No es cierto? Acá está el distribuidor. Acá está la red de minoristas. Y acá está el detallista. Yo digo no. yo quiero irme directamente acá. ¿Pueden? Sí. Pero teniendo en cuenta que voy a necesitar un buen aparato logístico en Perú, un buen aparato logístico en destino, inversión y espalda financiera. ¿Por qué? Porque estos señores que son detallistas acá de repente me compran cada uno tres mil cuatro mil kilos de mi producto. ¿Correcto? Pero ninguno de ellos tiene departamento de importaciones. Quieren comprarme pero puesto acá en su país. Entonces yo tengo que hacer toda la chamba de llevar el producto hasta sus almacenes. ¿Correcto? Es un mayor costo. un mayor conocimiento del mercado. Un mayor conocimiento de la cadena de distribución logística. ¿Correcto? Y en cambio acá tengo el mayorista A y el mayorista B y cada uno compra cincuenta mil kilos. Pero acá me pagan por kilo 2.5 el kilo y acá me pagan por kilo cada uno cuatro. Decisión de la empresa exportadora. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuánto quiere arriesgar? ¿Cuánto quiere invertir? ¿Correcto? Cualquiera que sea el caso va a tomar pros y contras. Acá venta más rápida mayor volumen pago más rápido. Acá más chamba pago más lento órdenes más pequeñas mucho detalle sí porque este esquema va a funcionar me faltó incluirlo gracias con una persona en el mercado de destino. no más que marketing tienes que tener una persona en el mercado de destino que vaya y los visite y los hostigue y los presione para que te compren y no pero me refiero que esos detallistas ya venden esos productos o sea tú vas a hacer un reemplazo del proveedor ah no en el caso de un producto nuevo y que quieras ir hasta acá no la inversión es mucho mayor mucho mayor y el proceso de recuperación mucho más largo ¿correcto? mucho más largo entonces insisto todo depende de cuál es el esquema que quiero utilizar la empresa exportadora cuál es su espalda financiera eso es muy importante ¿a qué me refiero? por ejemplo un pedido de mi producto son 50 mil dólares ¿tengo que esperar que me paguen esos 50 mil para poder atender otro pedido? ¿o tengo capacidad para poder hacer otro pedido mientras que me paguen el otro? ¿eso es fundamental? porque si voy a trabajar uno por uno mi proceso va a ser mucho más lento y solamente puedo buscar clientes que me paguen y el cliente que te paga así el precio que te va a pedir va a ser así obvio ¿no? es simple lógica te pago más rápido me tienes que dar mejor precio te adelanto plata me tienes que dar mejor precio ¿correcto? sin duda alguna ¿está claro? ¿sí? ¿alguna pregunta? entonces si no sí dígame por favor bueno la falta de apoyo financiero y otros aspectos como la capacidad de atender una demanda también ¿cuánto valen las asociaciones? o sea ¿es factible? ¿o es un sueño? es una ilusión puedo hablar de mi experiencia en el caso de mi experiencia el número de casos exitosos de asociatividades en Perú es minúsculo y la principal dificultad es nuestra propia idiosincrasia es la realidad y es así ¿correcto? el sector llamado a haber sido asociativo por excedencia del sector confecciones no lo es ni lo será ¿correcto? ¿por qué? por una sencilla razón antes que comienzan a vender y por qué viaja y por qué yo no viajo y por qué yo soy gerente y por qué su gerente es de su empresa y no es de ella mía o sea antes de haber vendido algo ya se están repartiendo ganancias o no que yo no te puedo dar mi dato que mi precio entonces el pigar de un modelo asociativo es la confianza es la confianza entre todos que se asocian inclusive pueden ser competidores en el mercado local donde la forma asociativa se ha tenido mejores servicios ha sido en el sector agro pero por qué en el sector en el campo en el sector agropecuario pero por qué por la forma en que está distribuida la tierra en Perú o sea los ha tenido que forzar a ello por ejemplo el sector cafetaguero y el sector cacotero son los ejemplos más claros y el sector bananero de asociatividad pero ha sido una asociatividad por necesidad porque llegaba el comprador y decía yo quiero comprar pero todo como sucede por ejemplo en el Alto Piura en la parte Sierra de Piura con el café blanco con el café perdón con el cacao blanco criollo que se han tenido que asociar a la fuerza porque los compradores que venían de Italia y de Suiza querían comprar todo no un poquito a cada uno correcto entonces en ese sector si ha funcionado asociatividad y hay casos exitosos y lamentablemente no es lo mismo en sectores que deberían ser los llamados con una asociatividad más empresarial como el sector confecciones y el sector artesanías no ha funcionado los dos sectores llamados en el ámbito empresarial es confecciones y artesanía son sectores llamados ¿por qué? porque nuestro modelo empresarial es pequeño entonces si yo vengo por ejemplo de Colombia a un supermercado o una gran boutique que tengo 5 o 6 tiendas a nivel nacional no voy a comprar pues solamente blusas para mujeres que hace un confeccionista quiero comprar 15, 20, 40 items pero no se encuentro mejor me voy ¿para qué voy a gastar mi tiempo? ¿correcto? entonces lamentablemente no hay muchos ejemplos por demostrar en el caso peruano sí sí entre otros factores ¿no? lo felicito por su exposición es muy clara yo quería acotar algo al pensamiento que usted comparte con nosotros porque somos pequeños empresarios o cuasi exportadores eso está muy bien y lo vengo repitiendo desde noviembre en el caso del Perú yo digo en mi mente quiero exportar estoy haciéndolo a poquitos como usted dice a poquitos porque soy chiquito pues tengo más de 20 mil dólares no existo en el hemisferio ¿por qué? pregunto usted que tiene tantos años exportando ¿no le dice a PROM Perú a PROM México y a todas las personas que tienen que ver con este maravilloso mundo de la exportación que los pequeños empresarios por ejemplo artesanías por ejemplo confecciones no los ayudan en cuanto a portales electrónicos que puedan presentar sus productos al mundo y decir señor señor China señor Arabia señor México mire lo que tengo acá está la foto pero soy pequeñito no no existo en su mente hasta que me presentan la foto al anterior expositor se lo dije al mexicano y a varios más se los he dicho al HL no entiendo por qué sabiendo que esa realidad existe y usted lo sabe y yo lo sé porque también he hecho logística 20 años ¿por qué los pequeños no son ayudados en portales? simplemente portales gratuitos que existen en el mundo en el mundo existen en España en Suiza en Arabia existen pero PROM Perú siendo del Estado pregunto yo ¿por qué no le da un espacio electrónico a todos los pequeñitos que queremos ver que nos vean? acá estoy acá estoy no hay masa crítica ¿la otra pregunta? no si se dice mirar junto a las preguntas para responder ah bueno miren puedo decirles algo que uso de razón yo fuera de ser exportador he trabajado 10 años en ADEX muchos años atrás he hecho varias consultorías con PROM Perú con MISETUR efectivamente existe hace por lo menos 20 años existía lo que se denominaba centros de exportación que era llevar los productos peruanos a los consulados y a las autoridades comerciales de Perú en el exterior y lamentablemente tomo lo último que usted dije es del Estado entonces la forma de poder hacer TDRs para eso y adjudicarlo es prácticamente imposible porque nuestra legislación no lo permite es más tanto se planteó un esquema público-privado es decir PROM Perú o de la Cancillería ponía una parte y otra parte sector privado no había forma es más se quiso llevar adelante el modelo que utiliza medianamente a mí nunca me gusta poner el ejemplo de Chigue pero en este caso voy a tener que hacerlo prefiero poner el ejemplo de Colombia habitualmente Pio Chigue tiene un esquema para pequeños exportadores o exportadores en camino que ponen un gerente y el gerente es pagado mitad por Pio Chigue y mitad por los empresarios que se benefician yo había con muchos funcionarios de PROM Perú que felizmente tengo la amistad necesaria para poder conversar off the record dijeron sí ok te pongo a un gerente de primer red porque ¿qué es lo que hace Pio Chigue? toma a un gerente de exportaciones una empresa que ya exporta y le dice a la empresa oye pésamelo por un año pésamelo por dos yo voy a pagar su sueldo lo traen del sector cuidado porque el tipo gana un buen dinero 20 mil 30 mil dólares mensuales se lo pone a disposición de 10 empresas exportadoras y dice ok yo he estado pongo 10 mil ustedes empresarios pongan 10 mil no había forma de que hubiera un compromiso de las empresas que se beneficiaran que gerente que esté en otro lado ganando un sueldo seguro en una empresa exportadora que le paga va a ir a correr el riesgo que llegue un mes y mi plata no, no hay no es que mire que no vendimos entonces usted sabe y eso se ha quedado truncado lamentablemente hoy en día no es la coyuntura todo el estado está mirando más que nada una salida de gobierno vendimos en elecciones pero si han existido propuestas por parte de Perú en ese sentido o sea inclusive a mí me hicieron una propuesta para tomar un grupo de empresas y la primera pregunta que fue que dices ¿quién más segura quién me paga? y no había forma que te aseguren a ti como profesional que te pagaban porque el estado dice sí, yo te aseguro mi parte pero la de ellos no te la puedo asegurar entonces ¿quién va a dejar algo que tiene seguro por irse a ver qué pasa? pero ese esquema dura un año en Chile entonces esas empresas y ese año el contrato es muy claro entre otras cosas dicen ok, usted señor gerente tiene como meta que estas empresas vendan un millón de dólares usted llega a esa cifra tiene un bono listo y ese mismo esquema que hace ProColombia y literalmente ahí mismo y se lo digo literalmente porque en el caso de ProColombia yo he trabajado para la embajada de Colombia en Perú 10 años y estuve en el proceso en que entró PUDEX ProColombia acá a Perú ¿no? sí buenos días o bueno es interesante el tema que está tocando qué bueno el ProPerú en las veces que he venido incide mucho en el hecho de que de ubicarnos en el lugar correcto 10 de cada empresa de 10 de cada empresa exportadora 9 falla entonces se llena mucho la cabeza con la idea de exportar 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 pero no se desarrolla en el medio en el medio nacional simplemente quieren dar ese brinco y sin considerar que para poder correr se tiene que se tiene que caminar primero tengo otra cosa también que me pasa por la mente esa fijación por Chile yo trabajo con muchos chilenos y ciertamente ellos tienen muchas cualidades que han desarrollado que les permite digamos hacer cosas maravillosas y yo tengo la experiencia propia y soy muy sincero que el enemigo de un peruano es otro peruano cuando usted menciona cuando usted menciona el hecho este de de comandar de comandar un emprendimiento subvencionado por el Estado y subvencionado por las entidades privadas eso es muy muy bonito pero lamentablemente la la posición del del que sabe en el Perú es la de una persona que dice yo tengo que tengo familia que mantener tengo un prestigio que guardar pero las personas digamos pero en la cadena en la realidad peruana falta esa persona que diga sabes que yo me voy a poner como sacrificado aquí y te voy a subvencionar yo si lo hago desde mi desde mi posición y a veces digo ¿cuánto me vas a cobrar por eso? porque a mí han venido mexicanos y yo les he dicho sabes que no te voy a cobrar nada porque tienes porque tu posibilidad tu posición tu educación es lo que falta acá en nuestro país y creo que y creo que necesitan personas ingeniosas y desinteresadas para poder echar a andar este país porque si vamos a esperar de pronto Perú que haga todo el trabajo que nosotros debemos hacer no vamos a esperar se va a congelar el infierno antes de que nosotros podamos derrecer correcto lo único que sí un segundito hay una pregunta discrepan generalmente es que por eso no afasa que somos bien con the time is money money is time el tiempo es dinero y el dinero es tiempo entonces si a un profesional o a quien fuese y le hacen una propuesta tiene que ahorrar y a veces yo digo la subvención ha sido muchas veces la peor razón por la cual algunos sectores empresariales se acostumbran a no saber que por algunas cosas se deben pagar correcto debería haber subvenciones sí pero hasta cierto time es decir ok tú ya estás pendiendo a andar ahora te toca a ti subvencionar a los que vienen atrás ah no aguanta no 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 yo no puedo que mira que los gastos entonces porque supuestamente esto es como un fondo revolviente yo te he comenzado a apoyar a ti ahora tú comienzas a apoyar a los que vienen atrás tuyo correcto pero esperemos esperemos no hay que ser tan negativos que se pueda mejorar sí ¿hay una pregunta por ahí? sí sí díame mi nombre es Rey yo soy de Piura quiero hablarle de un y en todo caso hacerle una consulta práctica díame y yo me dedico también en parte a la siembra de algodón y a la siembra de arroz entonces cambio de productos entonces porque si comienzan a cobrar el agua no hacen ni arroz ni algodón por ahí voy este profesor mire nosotros tuvimos si estamos hablando de exportación decimos que en el norte se siembra el algodón pima que es calidad sí 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 tenemos lo que sufrimos allá es la cuestión del volumen sí claro porque no es un es un es una siembra temporal hubo una experiencia de que indudablemente quien acapara el algodón son las textileras en este caso en Piura es la textil que se le denomina pero siempre escuchamos que el precio y el precio y el precio internacional del pima es bien pagado hubo una experiencia que en un momento los agricultores se juntaron en una cooperativa y unos cuantos agricultores exportaron su algodón y tuvieron buen precio buen precio inclusive hasta después tuvieron un plus pero lo que no hubo era sostenibilidad de esta cooperativa de esta organización entonces no sé tampoco nos dieron explicaciones los directivos no sé por qué cayó porque ya después se ha seguido sembrando algodón pero ya no se querían comprometer no sé si de repente eligieron el canal de comercialización mal o es en sí la cuestión del volumen de producción que como usted dice hay que estar para tener un buen comprador en el extranjero hay que abastecerle hay que ser autosuficientes oportunamente entonces en este sentido yo por ahí va mi pregunta para pedirle de repente un consejo una opinión para en principio como dice usted va mejor ni seguir sembrando ni algodón ni arroz porque pero aún así el arroz inclusive también hubo un momento que se comercializó con colombia se comercializó con colombia pero todos estos estos precios que caen por la ahora tenemos ya las noticias de que las exportaciones que no sé cuánto han decaído van a decaer que los precios desde hasta entonces eso un poco que también nos desanima pero si nos ponemos en comparación con ahorita con los exportadores que están en Piura sembrando la uva decimos como a ellos les va bien y no se quejan de 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 las exportaciones están cayendo correcto a ver eh yo he tenido la suerte de trabajar en Piura varios años eh exportado muchas menestras desde Piura eh eh es un valle realmente que puede ser la envidia de cualquier país del planeta en Piura tú siembras lo que siembres y te va a dar y te da el producto que fuese en el caso específico del arroz y del algodón pima tiene dificultad que en el caso del arroz es un producto que se cotiza en bolsa internacional y quien marca el precio es el arroz tailandés entonces el arroz tailandés se va al piso porque hay una suave producción el precio del arroz se cae si bien es cierto el grado de partido del arroz peorano es mucho mejor que el tailandés sin duda alguna el mercado internacional de un commodity como es el arroz exige precio entonces cuando ha habido sobreproducción en Perú y falta de producción de arroz en Colombia es que se ha visto el mercado como colombiano como opción pero el mercado colombiano maneja cupos para la compra de arroz también lo sé porque yo he vendido arroz a Colombia el caso del algodón es una figura muy similar el mercado internacional marca el precio del algodón y lamentablemente Perú ya no es competitivo una siembra del algodón no es competitivo lamentablemente digamos que si lo que pasa es que el algodón si es verdad tiene una frutada más larga etcétera pero de la hora de la hora lo que manda en una empresa son los costos ¿correcto? entonces es complicado si usted me pide una opinión y si no sabía el número de hectárea que tiene pero diría si puede cambiar a frutales cambia ojos cerrados a frutales porque ese es el negocio y ahí está el resultado de la uva que era impensable que en Piura de uva y de los cítricos no de mona sino cítricos tangelo y mandarina está dando en Piura muy bien muy bien muy bien ¿no? entonces hay opciones y bueno y siempre está el tema de la menestra ¿no? de Fejol Castilla ¿no? siempre siempre ¿no? entonces son productos que Piura tiene un no, Canario no da en Piura lo que da en Piura es Castilla Panamito y Payarbebe en ese valle Canario o da este hacia el sur Arequipa Camaná específicamente hacia el norte pero aparte de Chicayo no llega hasta Piura